Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo de Emprenda Ayudas Colombia. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y compartir las informaciones. Tenemos noticias importantes del día de hoy. Un subsidio, una ayuda para la población vulnerable que se encuentra en el registro único de danificados y han, en este caso, ha tenido desastres naturales a causa del invierno o por diferentes situaciones. Pues hay nuevas beneficiarias y se les van a girar 500 mil pesos a través del Banco Agrario. Si en su departamento no hay Banco Agrario, pues ya van a indicar a través de qué medio les van a realizar estos giros que van a ser por un total de 500 mil pesos. Hay un total de 438 mil, 179 familias beneficiadas y entre ellos hay un total, amigos, de 46 mil adultos mayores. Pero escuchemos la noticia directamente de la doctora Cielo Runcique. Sí, escuchemos, por favor, muy atentos para que sepan quiénes son los beneficiados de este programa. Bueno, también, atención, departamentos, en este caso, Bolívar, Sucre, Guajira y Magdalena. ¿Listo? Entonces, por favor, escuchen. ...Nacional a los damnificados por situación de desastre nacional. Va a intervenir el director de la unidad y después la directora de Prosperidad Social. Muy buenos días a todas y todos. Estamos... Bueno, ahí... Más en truco. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estamos hoy acá en esta rueda de prensa para informar al país los detalles de lo que fue el anuncio que hizo el presidente en la noche de Navidad frente al auxilio que se elevara a las familias damnificadas por la situación de desastre de carácter nacional de 500 mil pesos. En ese sentido, queremos informar que el día de ayer se expidió una resolución por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres quien había recibido la transferencia de los recursos para atender el decreto de desastres 2113 del 1 de diciembre del 2022. Estos recursos van a ser entregados por una única vez a los jefes y jefas de hogar de los 438.139 hogares que fueron registrados en lo que denominamos el Registro Único Nacional de Damnificados que ha sido reportado por cada uno de los municipios a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Los recursos serán girados a partir del día de mañana a través del Banco Agrario en una programación que será puesta en conocimiento a través de la página web de la unidad para que sea retirado por cada uno de los titulares con su número de cédula y puedan hacer uso de esos recursos de manera inmediata. Algunas familias que aún no están registradas en el Registro Único de Damnificados se continuarán registrando y se seguirán haciendo los giros necesarios hasta que la situación de la situación de desastre nacional termine a cuenta de que hoy el IDAM ha establecido que esta situación puede llevarnos incluso hasta el mes de marzo. La unidad nacional como responsable de la recuperación de la respuesta humanitaria por la situación de desastre ha venido estructurando un plan de apoyo económico a la población afectada. De los 2.066 billones de pesos que fueron asignados 1.6 billones ingresaron al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y 461.807 fueron girados directamente al DPS y al Ministerio de Educación a través de la UAPA. De esto, de los 1.6 billones que ingresaron al fondo 280.014 billones son los recursos que van a ser destinados a atender estas 438.179 familias. Los detalles, digamos, de la priorización y el filtro que se hizo para la integración de estas familias lo va a presentar la doctora Cielo desde el DPS que ha sido la entidad que en alianza estratégica con la unidad ha venido estando al frente de ese tema. Los otros recursos adicionales fueron 64.478 millones de pesos que se entregaron a la UAPA para el tema de complemento alimentario al tema de alimentación escolares en los municipios que igualmente han sido danificados por la temporada de lluvias. De los 461.000 millones de pesos que fueron girados directos 317.000 millones de pesos fueron girados al DPS para el tema de apoyo a madres cabezas de hogar en la cual también la doctora Cielo pues digamos precisará algunos datos frente a esto además de los que ya ha presentado en una rueda de prensa anterior. Y adicionalmente se sumaron 73.000 millones de pesos para apoyar otro número complementario de planes escolares de alimentación escolar a estudiantes en municipios danificados. Con esto queremos decirles que el presidente a través de la declaratoria de desastres ha puesto a disposición toda la capacidad institucional los recursos económicos para garantizar una atención humanitaria a las personas danificadas que esperamos antes de terminar el año reciban una serie de beneficios y ayudas económicas como hemos anunciado en este momento. Le doy entonces la palabra a la doctora. Bueno amigos importantísimo recuerden estar muy pendientes de la información porque seguramente el día de hoy tendremos información adicional ahorita en la tarde. Bueno lo otro es que tengan en cuenta ¿sí? Que la doctora Cielo Ruzique informó que los programas que seguirán el año entrante van a ser devolución del IVA Familias en Acción Jóvenes en Acción Colombia Mayor ¿sí? O sea los programas que en este momento que están actualmente continuarán seguirán el único que no es el de ingreso solidario que está pendiente según como quede el plan de desarrollo nacional ¿sí? Y allí nacerá entonces amigos el reemplazo de esta ayuda nueva que implementarán para las personas que necesitan ¿sí? Y lógicamente habrá una nueva focalización yo hablé de este tema en un video que les coloqué esta mañana que es importante que lo vean y lo visualicen bueno vamos a escuchar aquí los departamentos y municipios de los que hablaron que van a tener también unos beneficios importantes entre los que están van a recibir estos 500 mil pesos por este apoyo económico por la declaratoria de desastres No, la primera aclaración es que nosotros no estamos terminando aparte de ingreso solidario que reiterativamente hemos dicho que era una una subsidio que se había dado en el marco de la pandemia para mitigar los efectos de la pandemia que hay unos recursos limitados que no teníamos eso lo ha dejado el gobierno anterior dispuesto hasta el 31 de diciembre esa es digamos como la única transferencia que termina el 31 de diciembre los otros programas ingreso solidario los otros programas adulto mayor familias en acción jóvenes en acción en lo del IVA se mantienen por el momento tal como están pero estamos precisamente en la elaboración y el diseño de la política pública integral que corresponderá al principio digamos a la orientación del nuevo gobierno que estamos apostando en un sistema no asistencialista sino precisamente a garantizar un sistema de transferencias encaminadas a impactar a la población más vulnerable pero además con una oferta institucional integral que les permita superar ese estado de vulnerabilidad o de pobreza o de pobreza extrema ahí lo que sí pedimos es un poco de paciencia y mucha expectativa porque pues eso implica que buscar la capacidad jurídica cambiar los programas digamos la cuestión presupuestal estamos como en ese diseño y pues eso será para los primeros meses del año entrante pero precisamente esa garantía que dimos fue en medio de la emergencia no podíamos esperar a ese diseño integral de lo que será nuestra política pública y el mejoramiento de esos programas con el espíritu del nuevo gobierno sino tendríamos que responder con este plan de choque tanto para mitigar efectos de la vivernal como los efectos que está del hambre por precisamente la crisis que estamos viviendo entonces esos esfuerzos económicos se hacen para responder a la emergencia mientras desde el gobierno nacional estamos trabajando todo el tiempo interinstitucionalmente para mirar cómo vamos a hacer esos cómo vamos a fortalecer los programas digamos entonces acá no se trata de que vamos a acabar o que vamos a desmejorar la situación sino se trata de mejorarlas para que no se posterguen en el tiempo y para que sean suficientes para que de manera temporal quien lo recibe reciba como ese impulso del gobierno nacional o de la institucionalidad de las ofertas del estado para superar el estado de vulnerabilidad y después valerse por sí mismo que es a lo que le apostamos bueno amigos y aquí una respuesta demasiado interesante para quienes son estos beneficios de 500 mil pesos diferentes a las madres enfocadas ahorita para los programas de familias en acción jóvenes en acción ingreso solidario escuchen por favor es importante aclarar que los 500 mil pesos que estamos anunciando hoy son a 438 mil 179 hogares diferentes a los que ya reciben los apoyos del DPS de estos 438 mil la mayor cantidad digamos vamos a beneficiar en 27 departamentos en 496 municipios los donde va a haber digamos población beneficiada corresponde al departamento de Bolívar el departamento de Sucre el departamento de Guajira y Magdalena que es donde tenemos los mayores números de damnificados son los que reciben esos 500 mil pesos que son adicionales o son diferentes a los que ya entrega el DPS diferentes amigos diferentes a los programas del DPS bueno amigos entonces esta ha sido la información espero que les estén muy pendientes porque tú puedes ser beneficiario de esta ayuda económica así que muy pendientes de la información en nuestro canal de Emprenda de Uds Colombia Dios los bendiga de la información